El segundo recesado Tampoco era Concord Pero yo lo dije Yo por eso no les puse el ok Porque esa pestañe Ese pedacito de Hermes Que yo te decía Ese pedacitico Fue lo que nos Es que tenemos otro prototipo ¿Cuál es la serie de nosotros? Concord Las series de nosotros Todos dicen Concord Todos Estos están todos iguales Estos están todos iguales Vea Vea Ahí está el exterente, ¿no? Ahí, mira. Hermes, eso es lo que no más me gusta. Se hicieron una sobreproducción. Ese pedacitico, ese bachecito que quedaba ahí. O sea, que gastaron más. A ver qué necesitas después de la reina. No, mía, no lo es con el otro prototipo. No, que mirá. Está perfecto. Un sobrejusto para la destrucción. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¿Quién está la fe en el de? ¿De su baño a la mesa? ¿Qué es lo que acabas de hacer? ¡Ah, no, no! ¿Y tú dijiste que lo tomamos? ¿Aprobado? Concord, puro Concord. ¿También querías que te lo están bien en carne? ¿Aprobado? ¡Ja! Pro Concord. La línea Concord. La línea Concord, la línea Concord vacía. ¿La más larga? La que tenía Pro Concord. La... Línea Concord. ¿Aprobado? Vaya, línea puro línea Concord. ¿También? Eso ni lo mire. Si tiene la firma Concord, páselo. Eso es lo que tenga Concord. Lo que tenga Concord pasa derecho. No, es que me gana. Mira. No, eso no dejó ni los pelos en el alambre. No dejó ni los pelos en el alambre. Pasó derechito. Se la metió en la mitad. Todavía no. Apenas la... No, no, no. No dañaron la línea. Bueno, no. No dañaron la línea. No, no, no. No dañaron la línea Concord. ¿Tiene la distancia? Idéntico. Exacto. Sí. Sí. Por otro tipo-tipo. No. Por otro tipo-tipo. Por otro tipo-tipo. Sí. Los últimos que se rectificaron. Hermes. ¿Por qué tú peleaste allá por eso? La medida de la misa. ¿Esta era clave? La clave. Pero los de ustedes no estaban alineados con los de nosotros. No. Tú no decías que estaban los de ellos con los de nosotros igual. ¿Fuedes que haya cubedo? ¿Quién es? ¿Tú crees? Tú crees que hayinte. ¿Tú crees que hay también? ¿Está nombrado? ¿Dos, de diez? No. ¿Esta era la fe? ¿Qué era la fe? ¿Qué era la fe? ¿Ya era lo que fue? ¿Qué? ¿Qué era la fe? ¿Aprobado? ¿Está aprobado? ¿La fe en la fe? Un acercamiento con la línea concor... Un acercamiento con la línea concor... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete... Diecisiete y trece... Pero nosotros salimos a la vuelta... ...porque no se vive el creyente... ...en la vuelta, en la vuelta, en la vuelta, en la vuelta, en la vuelta... ...vamos del doce por ciento a cincuenta y seis...